El cierre de la frontera de los Estados Unidos y Canadá por el coronavirus no impidió que estos abuelos conocieran a su nueva nietecita. Miren lo que hicieron, ellos manejaron por 30 minutos hasta Linden, Washington, para reunirse con su hija y nietecita en una zanja que los separaba a 10 pies de distancia. La mujer llevó también a sus otras dos niñas y dijo que el encuentro fue muy triste porque ella quería tenerlos cerca y abrazarlos, sobre todo ahora que al parecer la frontera permanecerá cerrada todo el verano. Por lo menos se pudieron ver de ley.